Esa es su mujer, así no es suya, no es suya, no es suya, no es suya Oye, capullo, a todos los peritos, a todos los peritos, a todos los peritos, a todos los peritos Todos son anhelitos y los llenos de negalpa, pero no reconoce el negrito, si puede ser la calma Dime capullo, el chino mío es negrito, dime capullo, el chino mío es negrito Y el lado no cesó, y el lado no cesó, hoy es tu, el negrito es el único Oye, capullo, el margen dice, el único puño ¡Ay, capullo, el margen dice, el único puño! ¡Ay, qué rica puño! ¡Voy a ver, capullo, capullo! ¡Sigue bailando! ¡Una sensación! ¡Cabullo! Oye, capullo, a todos los peritos, 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 a todos los per El chico Mindo es el nequito, Dime que a Tuyo, El chico Mindo es el progetista con papel de patinillas. ¡Vamos a la amiga de San Blas, atenta! ¡Vamos acá! Porque no tiene un beso de amor, en la misma mamá Él ya se mató un beso y él conmigo la mató Él ya se mató un beso y él conmigo la mató Y todos son suyitos, nacieron en tu corral Tú los mantienes y hasta como te dicen ¡Se mató! Brincando, 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 saltando, 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 saltando ¡Vamos a bailar esto con mucho sabor! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias, gracias! ¡Gracias, gracias! ¡Gracias, gracias, muchas gracias, fuérdenme los aplausos para los novios, que se escuche fuerte! ¡Los aplausos para los novios en esta excelente noche! Vamos a continuar enviándoles la alegría y el sabor, pero antes vamos a ir a un saludo muy especial al doctor Mateo Zelaya, y para su esposa y familia, un abrazo muy especial de parte de sus amigos de Sensación Caribú vamos a saludar con mucho cariño en esta excelente noche saludos a la familia del novio José Daniel, que vienen del Estado de México a la gente de Naucalpan Estado de México familiares y amigos que lo acompañan en esta excelente noche nosotros muy contentos de estar pisando nuevamente esta bendita tierra que Dios regaló a Oaxaca, la vida de San Plaza Tepa, guarda los aplausos para los novios que se escuchen fuerte en las palmas la alegría y el sabor Sensación Caribú casi ocho años de carrera artística nos respaldan no hay producciones discográficas de la cual se les prenden varios éxitos en esta noche estás bailando y gozando a través de sus amigos de Sensación Caribú vamos a bailar, vamos a gozar recuerden, cuando ponemos la música y ustedes ponen el sabor vamos a la pista a bailar cumbia, cumbia, concentración Caribú vamos a bailar dice para todos ustedes vamos a bailar cumbia cumbia y tú qué qué cumbia bumbia cumbia sensación ¡Taribú! Loco en la gente me ha dado la lluvia de dos horas Mil horas, canto a un perro Cuando llegas a mi vida se me dice loco Estás mojado, ya no me quiero Hacen yo, y ese libro se pasa El fuego de la gente me ha dado la lluvia de dos horas Solo hay tiempo para que existan las quebras El poder de la tierra La voz de la gente me ha dado la lluvia de dos horas Por la cabeza me ha dado la lluvia de dos horas No hay tiempo para que existan las quebras No hay tiempo para que existan las quebras El poder de la gente me ocurrió No hay tiempo para que existan las quebras Y ese libro ¡Gracias! 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 Si me da cubia, si me da cubia, sigue bailando con sensación ¡Caribú! Sí, se la corte. Es que mi hija de la cabellita Con el corazón en el salario Que tú no puedes acercarte 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 Pero ya quedó tu regrado Con el agua que me Thirdando Tú no sabes tus cabellos Carmen, tú no sabes tus cabellos Tú no sabes tus cabellos Carmen, tú no sabes tu cabellos Música 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 Música